Se llevó a cabo la premiación a los atletas que estuvieron participando y dando lo mejor de sí en la Olimpiada Nacional 2015. Nuevo León fue sede de este evento, teniendo competencias de los 46 deportes convocados, siendo 42 de ellos en nuestro estado. Durante la justa deportiva, el estado recibió a más de 30.000 personas, entre atletas, jueces, delegados y personal técnico. Como resultado, se logró obtener 370 oros, 319 platas y 303 bronces, para un total de 992 metales, lo que valió la obtención de un nuevo récord histórico de preseas en todos los colores. Sí, creo que es bien importante siempre cerrar los eventos y en este caso estuvo muy especial porque, como lo mencionábamos el gobernador y yo, pues es el último evento de esta administración, la última ocasión que a lo mejor tenemos a todos reunidos, tanto nuestros atletas olímpicos como paralímpicos o convencionales y paralímpicos. Y pues reconocer a lo mejor, tuvimos una Olimpiada y Paralimpiada extraordinaria, con cifras récord de medallas de oro, con atletas que ya también reconocimos a los que ya terminan sus Olimpiadas y que han sido múltiples medallistas durante años, como Yair Rocha, como Ingrid Drexel, como Ana Lago y muchos otros que han sido destacados también como Karina, Alan Isis, Jordan Salazar, Edgar Porras, o sea, muchos que a lo mejor ya cambian las categorías el año que entra, todavía no sabemos bien, pero por lo menos ellos ya sabemos que ya no continúan en Olimpiada y felicitarlos. Y también a los que agarraron muchas medallas, Maximiliano de gimnasia, nuestros niños de Paralimpiada, entonces creo que es un justo reconocimiento a lo mejor que tuvimos en esta Olimpiada y Paralimpiada Nacional. En el mes de junio, en el estado de Querétaro, se realizó la Paralimpiada Nacional, donde Nuevo León alcanzó el tercer lugar general por medallas, logrando la histórica cifra de 113 medallas. En dicho evento, se premió también a los atletas destacados, quienes han participado en las diferentes ediciones de la Olimpiada Nacional, obteniendo los primeros lugares. Pues, no sé, se siente padre ya haber terminado una etapa tan larga, pero pues a la vez se va a extrañar, pues como dices tú, fueron 10 años de siempre estar entregando todo para Nuevo León y de compartir con todos mis compañeros y con todo el área médica, los terapistas y todo, se ha creado una familia, pero pues estoy muy contenta de haber terminado esto y poder seguir a lo que viene. Con imágenes de Isaac Torres para Radio y Televisión Nuevo León informa, Paola Delgado.